Saludos mi gente, buenos días, aquí en Remodelando con Yare Hoy vamos a remodelar este bañito, estos días Vamos a sacarle esa bañera, sacarle esta blusa Cambiarle el lavamanos y cambiarle el olor Cambiar la mezcladura también Aquí en Remodelando con Yare Remodelando con Yare, ya tú sabes Vamos allá Bueno, por aquí vamos, seguimos sacando losa Vamos allá, esto es Bueno mi gente, como pueden ver Ya sacamos todas las bloces Todas las blocetas Todas las blocetas ya las sacamos Ahora las sacamos, sacando las blocetas de la bañera Para botarla Así que, siempre en directo mi gente Bueno mi gente Ahora procedemos, como ustedes saben A aplicar la bañera Para los que no saben, yo le doy dos cortes Y les voy a explicar ahorita por qué le doy dos cortes Porque es más fácil sacarla de veras Acuérdate, ponerte tus gafas cuando esté aplicando la bañera Bueno mi gente, como pueden ver, ya le dimos el primer corte Ahora yo le doy otro corte Más o menos como por aquí Le saco esa parte del medio Y es más fácil sacar la bañera Porque la puedo dejar para acá y sacar para allá Mucha gente le da un solo corte Y es bien raro Se saca pero se pasa mucho trabajo Para yo evitarme ese trabajo Pues le doy dos cortes Así que, sigan viendo mi gente Bueno mi gente Ya le di los dos cortes Ahora es más fácil sacar la bañera ¿Ves? Con dos cortes Le das dos cortes Porque sacas esta pieza Entonces después sacas esta pieza de aquí Esta pieza de aquí Y ya Lo más malo pasó Así que, sigan viendo Que ahorita les voy enseñando más el proceso Bueno mi gente, aquí estamos Ya sacamos esta parte Facilito Cuando le das los dos cortes La bañera sale fácil Miren, mira Ahí está La suela Vamos a poner Para los que recogen Para los que recogen así Y para los que recogen acero Ahí está Bueno Ya quitamos la mezcladora Digo, ya quitamos la bañera Ya sacamos la losa Ahora estamos Sacando la mezcladora Esta mezcladora La vamos a cambiar Vamos a poner una nueva Como antes era una bañera Cuando era una bañera Pues se usa este chorro Este chorro se va a eliminar Porque ahora vamos a hacer una ducha Ya la bañera no va a estar Así que Esto es lo que nos toca Ahora cambiar esa mezcladora Vamos allá Mi gente Nos encontramos aquí Cambiando la mezcladora Ya sacamos la mezcladora Mira Está por ahí tirada Y ahora vamos a poner La mezcladora nueva Para después Tapar el roto Y empezar a la enchaparla Así que Sigan viendo Bueno mi gente Aquí nos encontramos Soldando la mezcladora Después de la soldamos La enderezamos un poquito Miren Acuérdense Que cuando esté soldando La gota es la cabeza Cuando usted esté soldando aquí Pum Cuando cae la gotita Ahí es que tiene que dejar De echarle estaño Así que Sigan viendo Vamos a terminarla aquí Bueno mi gente Continuamos aquí En la remodelación Del baño Ahora vamos a hacer La pega Ya se empañezó aquí Ya se puso la mezcladora Y se tapó el roto Ya empañezó las paredes Ahora vamos a hacer la pega Para pegar A montar la losa Así que Sigan viendo mi gente Que ahora vamos a montar La losa Vamos allá Esta es la pega Bueno mi gente Ya tenemos una pared completa Ya tiré esa pared completa Ahora voy a proceder A tirar esta pared Este pedazo de acá Como ven Esto es un medio baño Las losetas no van hasta arriba Ellos le van a poner losa El cliente quiere losa En el área de la ducha Ya está la primera pared Que lo sepa Seguimos con la próxima Vamos allá Ya estamos en esta pared Estamos terminando ya Hacer unos rotitos Ahí en el área de la pintura Unos rotitos Para pegar esa rosa De ahí Pero ya estamos Por aquí vamos Por aquí vamos ya Después está esta pared De aquí Estamos ready Estamos ready Bueno mi gente Aquí estamos Ya terminé de poner Todo lo que es losa De pared Todo lo que es losa De pared Ya terminé de ponerla Ahora El lunes Continuamos con el piso Y es viernes Mañana voy a estar en Juanadía Pero el lunes Continuamos con el piso Ya la losa de pared está Me falta el lechado Y terminar el piso Cambiar el lavamanos Cambiar el inodoro Y quedamos ready Bueno mi gente Tercer día Estamos aquí Ya sacamos el lavamanos Ya sacamos el inodoro Ya se puso el inodoro nuevo Hoy se va a tirar el piso Es una ducha de impedidos Se va a poner la parrilla Entonces mañana venimos A tirar lechadas Y a poner las rosetas del piso Ya estamos por ahí Estos inodoro es para botar Vamos a retirar el inodoro nuevo Y esto Bueno mi gente Como ven Ya montamos Ya se montó el botiquín Se montó el inodoro Ahora vamos a tirar el topicito De aquí del piso Para mañana Poner las rosetas Y tirar la lechada Y ya terminamos el trabajito Tercer día Y ya llevamos hoy Aquí está En la mano puestecito El espejo El inodoro Está quedando ya Está quedando Como pueden ver Estamos preparando ya La mezclita De tirar el topic Aquí Para mañana Continuar con la losa Así que vamos ya Estamos aquí Ya se tiró el topic Después se arregla eso Ahí en la parrilla Cuando se le tire la loseta Se tiró ya el topicito este Mañana se viene Y se le da raspa Para nivelarlo bien Anivelaito Ya estamos a ley De tirar las doseridas Del piso Y meter la lechada Ya se montó el lavabo Hoy Se montó el inodoro Y así va quedando el baño Bueno mi gente Cuarto día de trabajo Ya se tiró el topic ayer Y hoy le estoy dando raspa Yo le doy esta raspa así Y le saco el exceso Donde hagan chichones Y donde hagan desniveles Y lo anivelo con esto Y lo anivelo con esto ¿Ves? Le hago así Le hago así Le montando su nivel Y sacándole los chichones Le saco los chichones Para cuando ponga la loseta Que nada más fácil Así que Por aquí vamos mi gente Pueden ver Ya empezamos aquí A montar la loseta La loseta esta que es de piedra Como por aquí Ya le di la raspa Ya le di el nivel suficiente Y ahora continuamos Por montar la losa Ya mismo le sigo enseñando Cómo queda esto Ya se tiró el piso Ahora Procedemos a tirar la lechada Vamos a ley de lechada Y terminamos el baño Solamente falta la lechada La lechada en el piso Y la lechada en la losa Y así está quedando Esto es una ducha de impedido Tiene su buen declive Para allá abajo Tenemos un cristalito Para que el agua No salga para afuera Antes de la cortina Se le pone un cristal Y eso queda Lechado Bueno Por ahí vamos Bueno mi gente Estamos aquí ya Tirando la lechada Estamos tirando la lechada Estamos a ley de lechada De limpiar Y vámonos Así se tiene la lechada Miren Miren cómo se tira la lechada Esto es La lechada es rápido Una lechada es rápido Por ahí vamos Oye mi gente Para más videos así Puedes suscribirte a la página De Ervin y Yares En YouTube Oye también nos puedes buscar En Instagram Como la nueva evolución 1 Y en Facebook Como Ervin y Yares Si quieres ver más trabajitos así Sigue mirando por ahí Que tenemos más videitos De estos trabajitos Así que Suscríbete a nuestro canal Y comparte los videos Dale a la campanita Cuando te suscribas Nos encontramos aquí Tirando la lechada Al piso Eso es lo único Que falta Terminar la lechada Al piso Darle una limpiadita Por ahí al baño Y ya esto quedó Así está quedando Ya mismo Le enseño Cómo queda El resultado final Bueno gente Aquí tenemos El resultado final Ya el baño Está terminado Completo 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 Ya se le tiró El piso Se le tiró La lechada Completo El piso La lechada Ya muerto La mamá Esto le llamamos Un medio baño Inodoro Y ya está ready Así quedó El resultado final Esto es una ducha De impedidos La persona Le puede poner Un cristal De esos que venden Por ahí Un cristal Y todo Y queda ready Así quedó Bueno gente Espero que les haya gustado El video Si quieren Para más videos así Se pueden suscribir A mi página De Elvin y Yare Aquí en YouTube También pueden compartir El video Y acuérdate Darle a la campanita Tau artigo Tau artigo Gracias.